El régimen de Daniel Ortega sigue ensañándose contra las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua. Este jueves 17 de marzo ordenó el cierre de 25 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, los derechos de las mujeres, pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. El cierre de estas organizaciones se dio por medio de la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, donde 74 diputados leales a Daniel Ortega votaron en cascada el despojo de la personería jurídica de estas entidades. Entre ellas se destacan la Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de marzo, la Fundación para la Observación de la Democracia y los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad, la Asociación de Periodistas de Nicaragua, Pedro Joaquín Chamorro, la Organización Internacional Centro Humboldt, enfocada en la protección del medio ambiente y la organización Operación Sonrisa, que ofrecía cirugías gratuitas a niños con paladar hendido. La iniciativa fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez. Según los sandinistas, el cierre de estas organizaciones no gubernamentales se da por una supuesta falta de transparencia al no haber reportado sus estados financieros a las autoridades, lo que crearía dudas sobre los fondos que manejan. Sin embargo, las organizaciones señalaron que los reportes mencionados no fueron recibidos por el Ministerio de Gobernación cuando fueron presentados. A la fecha, más de 100 organizaciones han sido clausuradas por el régimen sandinista, afectando los programas dirigidos a los más desprotegidos del país y dejando en el desempleo a miles de personas que elaboraban en esas organizaciones. ¿Por qué cree usted, don Enrique, que Ortega está cancelando ONGs que no tienen nada que ver con política? Por ejemplo, Operación Sonrisa, Foveca, el Centro Humboldt, etcétera. Bueno, realmente Ortega, en su actitud demencial, cercado internacionalmente, con descrédito internacional, con el rechazo de la inmensa mayoría de la población nicaragüense, tomó la decisión de llevarnos al abismo como es un régimen que no tiene futuro, pues será en el corto plazo, en el mediano plazo, no será en el largo plazo. En el corto plazo o en el mediano plazo, que vamos a salir de Ortega y él lo sabe. Entonces tomó la decisión de, después de mí, el diluvio y que el país y los nicaragüenses nos vayamos al abismo junto con su régimen. No lo va a lograr, pero está empeñado en hacerlo. Y esta cancelación de personalidades jurídicas que se suma a otra, que se suma a los prisioneros políticos, que se suma a la confiscación de las universidades, lo que denota es ya no solamente un Estado policial que reprime, sino que un Estado con vocación hitleriana, con vocación fascista, con vocación totalitaria. Él quiere controlar las mentes, sofocar la capacidad de pensamiento de los nicaragüenses y todas sus acciones. Lo que proviene es del odio y, como decía antes, provoca indignación, provoca dolor de entre todas estas organizaciones que fueron despojadas de su personalidad jurídica, este atentado odioso en contra de la niñez nicaragüense, tanto en su derecho a la educación como en su derecho a la salud. Entonces la respuesta en dos platos que estamos frente a un régimen demencial totalitario. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda a que eres libre de expresarte.